La cena se realiza en el Club Banco Mendoza, en calle Rawson. Va a ser a las 10 de la noche, las citas a las 10 de la noche. La cena, para la gente que no sabe, la cena va a ser un costillar y hay entradas y postres. Pero también para la gente que es celíaca va a haber un menú especial. Para la gente que es vegetariana también va a tener su menú especial. Así que que no pongan ningún impedimento para llegar. La entrada cuesta 500 pesos. Pueden conseguirla en la casa de una de las mamás, que es Nancy. Es el Valle Ofe, 855, que es donde está. Nicolás Abaca también tiene entradas, así que pueden llegar a acercarse a él. Con el fin es de recaudar para tener nuestro propio espacio físico, que todavía no tenemos una sede. Y es importantísimo para poder reunir a todos los profesionales dedicados a la salud, especialmente lo que hace de rehabilitación en nuestros niños. Estamos funcionando en casa de familia, entre los grupos de los padres y de nosotros los profesionales. Y nuestras reuniones siempre son en las familias. El impulso de las familias y nos reunimos en cada casa de las familias para hacer nuestras actividades. Tenemos registrados 22 niños. 14 niños, 14 padres están trabajando con nosotros. Y pensamos que hay más porque este año, por ejemplo, han nacido dos niños en el Hospital Chestacó. Así que lo que pretendemos nosotros como fundación es poder llevar un seguimiento y tener una estadística más precisa. Sobre todo estamos muy contentas porque uno de los logros de la primer cena fue el poder juntar el dinero necesario para hacer fundación y todo esto que Mabel decía. Pero también otro logro muy importante fue que la comunidad empezara a manejar este término de espina bífida, empezara a manejar mielomeningocele y a preguntarnos qué es eso, por qué, cómo. Y creo que lo más importante para hablar de una verdadera inclusión social es conocer de qué se trata. Porque en aquello que uno no conoce está el miedo. Y cuando uno tiene miedo no actúa. Eso puede pasar en el ámbito escolar, puede pasar en el ámbito de un pelotero, puede pasar en un montón de lugares donde nuestros niños tienen que ser tratados como unos niños más, aceptando sus características individuales. Los invito a que vayan, no se van a arrepentir, el servicio es de excelencia. Y bueno, lo más importante es que van a conocer a todos nuestros chicos y todos nuestros papás. El protagonista principal sos vos.